Salía el cuadro peruano, recuperó pelota, el conjunto de nacionales que hay arsa, engancha y saca, dispara al marco, golazo! ¡Gol! ¡De Panamá! ¡Gol! ¡Gol! ¡Diante y la Yarsa! ¡Sube el minuto 26! ¡Chao papá, sácala! ¡Cállese porque el balón está en el fondo! ¡Impota Panamá uno por uno! La pelota la da Cooper, se la da a Yarsa, mala marca de los centrales por el espacio y la distancia en la que le dan a Yarsa para poder... En primera instancia, a Yarsa no logra controlar la pelota que le da a Cooper, pero le favorece como le quedó y en su tradicional celebración, la de a Yarsa, le queda, a pesar del mal control...